Viernes de la sexta semana de Pascua, del Evangelio de Juan 16, 20, 23a. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, En verdad, en verdad os digo, vosotros lloraréis y os lamentaréis, mientras el mundo estará alegre. Vosotros estaréis tristes, pero vuestra tristeza se convertirá en alegría. La mujer, cuando va a dar a luz, siente tristeza porque ha llegado su hora. Pero en cuanto da a luz al niño, ni se acuerda del apuro, por la alegría de que al mundo le ha nacido un hombre. También vosotros ahora sentís tristeza, pero volveré a veros, y se alegrará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestra alegría. Ese día no me preguntaréis nada. Lloraréis y os lamentaréis, mientras el mundo estará alegre. E inmediatamente viene a nuestra memoria la muerte de Cristo, vista desde los discípulos, y vista desde los fariseos. Lamentos, lloros y alegría. O la imagen del circo romano, con los cristianos arrojados a las fieras. Diversión para los paganos, dolor para los creyentes. Jesús lo había anunciado que esto sucedería. Nosotros sabemos que no toda vida es una fiesta. Las situaciones difíciles se multiplican. Pero para el cristiano resuenan las palabras de Jesús, no tengáis miedo. La alegría cristiana surge en la firmeza de la fe en el Señor. Cuando en la oscuridad mantenemos la confianza en que Él es la luz. Entonces, la alegría verdadera permanece. Una alegría que mantiene la esperanza, que superan la soledad y la aflicción, las dudas y desconciertos. Este mensaje que entendieron perfectamente los primeros cristianos, tiene que ser releído y revivido por los creyentes de hoy día. Lo que Cristo ofrece a todos es la vida que no acaba. Jesús insiste, volveré y se alegrará vuestro corazón y nadie os quitará vuestra alegría. Y pone como ejemplo la imagen de una mujer que va a dar a luz. O sea, un sufrimiento pasajero que va a conducir a una alegría incontenible, a la vida. Las desigualdades sociales, el dolor de muchos y el bienestar desmesurado de pocos. La injusticia y corrupción que campan a sus anchas. ¿Acaso no son llagas de dolor en la comunidad cristiana? Y solo desde la gracia que puede dar Jesús, es posible soñar con una igualdad real entre todos. Es seguro sanar las heridas de la violencia. El compartir con quien no tiene. El buscar la justicia y la transparencia de acciones. Solo con Jesús y desde Jesús, la alegría de la convivencia es posible. Y nadie os quitará vuestra alegría. Recibe la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!